¡Ay! ¡Que me comen los cocodrilos! ¡Ay! ¡Ay, pobre! ¡Ay, que me foco! ¡Ay! ¿Y esto qué ha sido? ¡Oh! ¡Apo, toma! ¡Apo, toma! ¡Venga! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Dale, dale! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Ya, por ella! ¡Venga! ¡Cuidado, cocodrilo! ¡Po, toma! ¡Me ha extrañado! ¡Toda la boca! ¡Ahí, ahí! ¡Toma! ¡Venga! ¡Ay, que te... ¡Ahí, ahí! ¡Que corra, que corra! ¡Ponte! ¡No recodrilo! ¡Que se escapa! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Como pueda! ¡Po, toma! ¡Uno menos! ¡Po, toma! ¡Dos! ¡Toma! ¡Cuidado que viene el otro! ¡Po, toma! ¡En toda la boca! ¡Todo! ¡Una cabeza más plana! ¡Ale! ¡Poco bien lo menos! ¡Ahí, ahí! ¡Llega, llega! ¡Y! ¡Aplausos! ¡Pero vaya, vaya! ¡Se han cao un besito y todo! ¡Oye! Bueno, pareja número 3 ¡Os toca!